Hola a todos y vuestra comida favorita es bien acompañado de Resident Evil 4 Y como recordaréis en el último episodio nos quedamos entrando al castillo de... De por un señor, vale, un momento No vamos a gastar vales innecesariamente con eso Y ahora, pistola Sabéis que es fortuna en el juego Si os habéis olvidado un poco de que iba el rollo del juego, es fortuna Yo disparo Mientras ellos gastan su turno en correr Yo gasto mis turnos en atacar, atacar, atacar Pero ellos pulsan correr, correr, correr Y no llegan a tiempo, no les da No les da pa' mucho la cabeza Bien Como dije, creo que el camino este me llamaba un tesoro o... Algo para abrir la puerta Pero creo que la puerta va a estar abierta Y lo único que voy a encontrar es la llave para abrir esa puerta Creo que hay gente con escudo a mi derecha Creo Bien Espérate, es que no me fío Vale, efectivamente Bueno, no era con escudo, pero había un par de señores Me había tirado una granada pa' allá, creo Que ahora mismo me... Es que siempre me sobran flashes Esta mierda un rato Para gastarle balas Disculpe, ¿dónde vas tú con las prisas? Que no te toca a ti Uy, se le ha abierto la cabeza Eso es... Eso es mala señal Vale, vamos a tirar una granada Ahora voy ¡Ah! Fuera ¿Tengo uno encima? ¿A mí te he echado? No, eres tú Te confundí con uno Un clásico Chicago Chicago No me ha pegado Porque como es la chica Con Tupper Griter La otra ¿Se ha levantado? No se ha levantado Maravilloso Bien Bien Madre mía Los de tentáculos tendrían que dar... Los que sale el parásito de la cabeza En serio Me tendrían que dar algo sí o sí Debería por ley Darme un objeto Ese barril de ahí está obviamente para que lo utilice Pero... Soy subnormal y no lo uso No lo he usado Recarga Tu madre Pues dentro del castillo Este capítulo... Estamos en el capítulo 3 De juego, ¿no? De la serie Obviamente Ojalá fuera yo por el capítulo 3 a estas alturas Vamos por el capítulo 3 Cerrada Una pena Sí El capítulo 4 también es aquí En el castillo es teoría Y luego hay al capítulo 5 Es en la isla Que la isla es el laboratorio Prisión La peor parte, como siempre Para el final Oye, espérate Me he dejado... Me he dejado tesoros atrás, ¿verdad? Seguro que sí No, hay uno justamente ahí enfrente En el balcón tiene pinta Uh, lo había escuchado Se viene Se viene Se viene Ha 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 con el poder prodigioso de la gran lora de Saddler. Estuve esperando a ti, mis hermanos. No gracias, hermano. Mi, mi, tenemos un pecado. Si te preocupes por tu propio bienestar, te recomiendo que te desechas y simplemente... become a nuestra hostia. O Mr. Scott, puedes nos dar la chica, porque no tienes una pena, me parece. Puedes morir. ¡Claro que sí, tía! No te dejaré sola. Bien, barriles no hay por ahí. Tesoros no hay en el techo. Oh, máquina de escribir ahí esperándome. Vaya, puerta cerrada. Con una llave. Una llave. Llave, tesoro, lo que sea. El tesoro creo que está allí arriba. Oh, está ahí arriba. ¡Ja, ja! ¡Oh! Se viene. ¡No! Ya tengo... ¡Ay! Me la he dejado a ras. La que me falta, me la he dejado a ras. Me cago en su puñetera madre. Tío, león, llegas de sobra, cabrón. Cabrón. ¿Tengo balas? Sí. He gastado... Madre mía, he gastado dos balas. Vale, pues tenemos dos puertas. Tenemos dos puertas y dos llaves que conseguir. Tío, lo de que no llegue. Me mató un poco por dentro. Tenemos una puerta por allí y otra puerta aquí a la izquierda. No sé si es obligatoria una en concreto primero. Pero si no, vamos a coger la puerta de la izquierda. Porque el juego seguro piensa que voy por la de la derecha primero. Aunque el juego puede que calcule que a lo mejor para engañar al juego vas a ir por el de la izquierda. Es un... Vaya. Puerta derecha. Lo típico de... Voy a ir por la puerta de la izquierda porque el juego seguro piensa que una persona normal entra por la puerta de la derecha. Pero dice, pero si has calculado eso y te metes por la de la izquierda pensando que la gente va a ir por la... Que la gente no va a ir por la de la derecha. Pero prevén eso y te... Ya me entendéis, ¿no? Es muy difícil de explicar. Vale, eso es para tirarlo encima de enemigos. Porque van a venir ahora enemigos de frente. Que yo recuerde. ¿No? Mira. Esas balas de ahí. Creo que son para tirarlas. Yep. Me he gastado una bala. Bien, solo una. Madre mía, aquí combinan barriles con... Con jarrones. Cerrada. Puede que sea una prisión. ¿Cómo...? ¿Cómo llegas a esa conclusión? De que puede que sea una prisión. Mira, el bueno de lucharle. ¡Eh! Vale. Perfecto. Es que van a venir enemigos aquí. Y esto no tiene un tesoro. Hijo de... Suena como un lanzallamas. Ah, pues sí. Sí que suena como un lanzallamas. Vale, tenemos otra planta... Otra planta amarilla. Y... Ahí estamos. Tenemos el río. No tenemos... No tenemos... Voy a dejar esa ahí. Combinar. Combinar. Ahí tenemos otro cachito más de vida. De puta madre. No sé cuántos más me hacen falta. Creo que la barra más tocha es donde... No sé. Si veis mi barra de salud, hay una barra que brilla más que las otras. Ahí fue donde supongo que empieza mi salud. Y pues como habré tomado, no sé, una... Cuatro para rellenar una barra entera. Quizás. Cuatro o cinco. Capturada Luis Sera. Por cierto, Ramón Salazar. Otro gran nombre español. He recibido la confirmación de que Sera... ¿Salazar no era un... ¿Era un pirata? O es que el pirata del Caribe me ha enseñado mal. He recibido la confirmación de que Sera ha entrado en el castillo. El que haya regresado durante su vida me tiene intrigado. Pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo. Atrapemos a los dos americanos en cuanto cojamos a Sera. Parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra. Podemos prescindir de las vacunas, pero debemos recuperar la muestra. Nos va la vida en ello. Esto es seguro de que hay alguien más. Quizás un grupo mezclado en todo este asunto. Si la muestra cayese en manos de esa otra entidad, nuestros planes se vendían abajo. Tenemos que capturar a Sera lo antes posible. O sea, vuestros planes ya se han venido abajo cuando Sera ha pillado la cura. No ese tercer grupo del que mencionáis tanto. Si uno ya tiene vuestra muestra, aunque es gilipollas y ha vuelto, aunque es bien porque ha venido a salvarme. Llave de la prisión. Vaya, qué casualidad. Llave de la prisión. Este castillo es muy recién debil uno. Por el hecho de que es en un castillo. Un castillo, casa muy grande. Cerrada. Puede que sea una... Es que no sé cómo llegas a esa conclusión. Las prisiones normalmente están en plantas bajas, aunque esta escalera va por abajo. Muy bueno. Vale. Pues entonces, si habéis fijado el... El amigo Salazar. Tenía dos señores con él. Los señores que parecían... Seres del abismo. Uy, no voy a tocar eso. El juego quiere que yo toque eso. Y aparte, hay un señor con... Con cara de muy mala hostia. Y ojos cerrados. Ojos. Vaya. Justamente al lado de él hay una palanca. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vale, asumo que esto es... ¿No? ¿No tocarán más campanas a la vez? Espérate, lo que no comproba es si la puerta de este señor funciona. Sí, funciona. Ah, no era de motosierra. ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Uh! Me cortaste. ¡No! Ashley, hija de puta. Eres una inútil. ¡Mierda! Tía, esquiva. Yo no puedo decirte esquiva. Aunque podría haberla dejado arriba. Podría haberla dejado. Espera ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ahora ya me conozco tu cinemática. Vamos a pillar la escopeta. La vamos a recargar. Check-in. Incendiaria. Arde. ¡Bua! Arde más todavía. No, es que no sé cómo se esquiva eso. Creo que hay que hacer que vaya la campana o algo así. Súper ortopédico. ¡Yay! A la primera. 15.000 pesetas. Una planta que hay por aquí. Y la palanca que por alguna razón la tiene este señor al lado. Que nada más yo entrar se ha liberado. Va por el sonido ese señor. Consistía en hacer que corra una pared y clave las garras allí. Y entonces aprovecha. O cuando va a atacar la campana. Son como dos oportunidades que tienes ahí. De campaneo. Mira ahí están. ¿No os dije yo que vinieran enemigos? En este pasillo. ¿Qué vienen por ahí? Necesito ir al baño. Joder. Venga. Venga. Bien. Nada. Bien. ¡Uh! Crítico. La opción de crítico no tiene este juego. El 5 si trae ya la opción de crítico. Nada lo que hay ahí encima. No. Vale. Voy a meterme el chute bueno. Sí. Sí. Yo diría que unas 4 o 5 es lo que hace falta para subir la barra en... Madre mía. De esta la granada. Uy. ¿Esas son señoras con burka? Y voló. Yep. 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 Hola. Uy. Mira que estaba quieto el tío. Me imagina que le di la pata a Ashley y le parto el cuello. A la primera. Vale. ¿Me he dejado un tesoro a raro del amigo cavernoso? No. De hecho el siguiente tesoro ya no está hasta... Hasta un rato para adelante. Uy. Echa la entrada del castillo. Por así decirlo. Y wow. Recuerdo esa parte que era muy puñetera. Porque salen muchos enemigos. Y especialmente enemigos con escudo. No tengo buenas memorias de ese sitio. La escopeta está cargada. La TPM también. Solo me quedan 15 balas más de la escopeta. Del rifle. Hay poquitas balas. Míralos. Pero es que también hay enemigos por los laterales o venían más tarde. No recuerdo. Ah, sí. Bifurcan. Maravilloso. Vale, este muerto. Vale, Ashley. Quédate ahí. Por ahora. Tampeta en mano. Señoras con burka. Vale. No van a por Ashley. Por ahora. Por ahora. Vale. Hasta este mismo instante. ¡No! Viene por detrás. Por detrás. Por detrás. Leon, por detrás. Vamos. Vale. Vamos a tirar de TPM un poco. Ahí está. Lo que he dicho. Salen. Salen hordas intensitas de enemigos. Salen hordas. Y lo más divertido es que munición ahora mismo no me está tirando nadie. Fuera. Oh, shit. Este tiene fiesta, ¿verdad? Este tiene fiesta. ¿Qué pasa? Quita. 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 Recarga. 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 Buenas tardes. Te dejan municiones aquí. Especialmente si fallan las balas. ¡Uf! Vale. Parece que el que queda... Es un tío que viene por allá al fondo. Que el buhonero no te deje... Hostia, no jodas. No jodas. Vale, está muerto. Ya, ¿no? Queda otro. Queda otro más. Vale, balas de la pistola ya tengo. Tengo para un cargador. Tengo para otro, en verdad. Vale. El juego te da la ventaja de la patada y no la estoy usando ya apenas. Vale. ¿Ya? Para mí que no. Seguirá quedando alguien como por el fondo de la habitación o algo así. Allí hay dinero. Allí hay un jarroncillo. O por arriba. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale. Vale. Bien, 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 bien. La clave es el sonido siniestro. Que suena de fondo. Estos jarrones no sé si tendrán algo. Vale. Si este tiene algo, el oro tiene que tener algo también. A veces. Vale, vale, vale. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El agua parpadea. Allí están. Vale. Hay uno en cada lado. Vale. Vale, parece que son marichas de un lado. Me encanta. El palpadea del agua es mi parte favorita de este videojuego. Disculpe, caballero. Este no va a estar solo aquí, ¿verdad? Madre mía. Asómate a la ventana que te da una cosa para ti. ¡Hala! ¡Uh! No, no, no. Música siniestra. Música siniestra continúa. Música siniestra continúa, ¿eh? ¿Por qué razón? No lo sé. Pero tenemos una puerta, cada lateral, una puerta por ahí al fondo. Y... ¿Y por cuál hay que ir? ¿Cuál puerta está abierta? Vale, ahora mismo no me indica qué puertas están abiertas o cuáles no. Puede que estas no se abran porque no salen en el mapa, efectivamente. Esas de los laterales no se abren. El río por ahí no es. Vale, pues entonces la de aquí al fondo, enfrente. Esta es la única que puede ser. Vaya, dos plataformas donde justamente somos dos personas. ¡Qué casualidad! ¡Ay, yo! Me dice, espérate ahí. Madre mía. Harta tecnología. ¡Vámonos! Vale, ¿por aquí no pueden caer? ¿O sí? Uy, ¿por ahí pueden caer? No sé si por ahí va a salir alguien. ¡Hola! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Ahí también hay gente! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, mi niña! Vale, pero allí no hay nadie. Vale, 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 vale. Picha las manos. Seguí necesitando un montón de disparos para morir, gente. En serio. Vale, vamos, tiene una granada por ahí al fondo. Hostia, que ganaba tan bien tirada. ¡Uh! ¡Qué abrazo! Ese quiere cariño. ¡No! 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 ¡Oh, ahí está! ¡Oh! ¡Lleva máscara! ¡Lleva máscara! ¡Oh, no! Si le tiro una flash... Vale, al... Este no le afecta por alguna razón. ¡Buah! Tengo que recargar esto. Lo ha recargado. Tira bicho. Tira bicho. Parando. Ashley, Ashley. Parra, parra, parra. ¡Pita! Hay que darle los tobillos a este señor. Ahí lo lleva. ¡Madre mía! Puto carateca, ha hecho lío. ¿Tengo una torcha? No, no tengo una torcha. Vamos a tirar una flojilla. Espera, cobro un poquillo de vida nomás. Si me escucháis mucho la silla es porque no paro de moverme la silla. Colegas, ¿cuántos más quedáis? ¿Cuántos más quedan, cabrón, eh? No es pues nada, pero me estáis haciendo gastar una cantidad de balas... ...inecesariamente torchas. ¿Premio? No, no tiene premio. Y lo peor es que aquí todavía queda gente. Pues yo escucho muchas voces. Buah, esto va a ser... Prepárate. Parece que tengo una forma de averiguarlo. Ashley, obviamente. No sé, no sé qué pretendes. Al preguntar. ¿Y eso qué hace? ¿Baja una escalera o algo? Sí, eso. Ah, amigo, como ya mataste a tu cristo... ...pues ya no salen. Lo tiene a tu planeo ahí abajo. Vale. Vale, muy bonito todo. Todo es muy bello. Una puerta aquí. Uh, por ahí. ¿Tesoro por el techo? No. ¿Por ahí a algún lado? No. Vale, 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 vale. Por el otro lado. Y si no, ahora vamos de frente. Porque en teoría por aquí no hay ningún tesoro. Los tesoros ya están en la siguiente zona. Eso de ahí abajo en teoría ya está mirado. No, eso no está mirado. Eso está arriba. Esos son los pasillos de ahí arriba laterales. Eso no está visto. Dios, puede ser que solo... ...en un capítulo haya visto una habitación del castillo. ¿En un puto capítulo entero? Por tarde. Uno, explorarlo todo. Dos, hay un montón de enemigos. Mira, una manivela. Yo tengo re aquí. Tiene... Tiene físicas de pechos. Si os fijáis, cuando... Cuando camina y para... Venga, tira. No sé hasta qué punto esto es buena idea. Uy. Venga, parece... Uy. Eso es muy gratuito, ¿eh? Vale. Vale. Munición para el rifle. Rifle que no tengo. ¡No! Quita, bichos. Claro, el problema ahora es que yo no tengo rifle. ¡No! Y me da. Y va, y me da. Voy a tirarnos los chutes. Quita. ¿Te imaginas que le doy sin querer a ella? Ya lo he hecho, pero con el cuchillo. ¿Qué pide ahí? Para esto hace falta el puto rifle. ¡Qué asco! Mi niña, voy a ponerle otra anda. Pero no toques a ese señor. ¿No ves que es malo? Vale. ¡Le he dado a Ashley! Su puta madre. Por eso odio esta parte. Me cago en la madre que te parió, Ashley. ¿Ves? Sira. Sira. Venga, mi niña. Venga, mi niña. Venga, mi niña. ¿Qué la deje a limpiar? Ay, sí, estaba muerto. Venga, he empezado al revés, ¿eh? Estoy... Ahora me diré... Puta, pero todavía te queda la horra. No, no, la horra ya está... La horra ya surgió. Lo he hecho al revés esta vez. El fallo ha sido simplemente porque le disparó a Ashley. No porque haya algún... Bueno, le voy a decir... No porque haya muerto. Sí, le ha matado. Le ha matado yo. Vamos a dejarlo en la siguiente sala ya. Que creo que hay un punto de guardado. Niña, ¿puedes tirar de la palanca un poco más rápido? Y por cierto, no os vendáis el rifle. Si jugáis al juego... Más o menos por aquí. Que damos el rifle. ¡Uy, qué le... ¡Uy, Dios! Lo que me ha faltado darle. ¡Ay, Dios! Le he rozado el chalequito con... Le he rozado esa blusa con... Me cago en tu humo, en las niñas. Que tampoco está tan alto. Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Saltas o tampoco eres capaz de saltar? Vale. Ahí no había ningún tesoro ni nada, ¿no? No. De hecho, como digo, en la siguiente sala tenemos un buhonero, una puerta ahí en medio cerrada. Y de hecho, ahí está un medallón azul. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay dos medallones azules? Bueno, ahora lo veremos. Ahora veremos de qué se trata eso. No puedes dejar a Ashley. Ashley, me cago en tu vida. Deprisa. Aquí tiene pinta de pasar algo. Vale, hay un buhonero ahí. Ah, vale, la puerta está ahí arriba. Uy, esa puerta tiene... Tiene armas pintadas. ¿Por qué hay doble buhonero? Hostia, no hay mapa. Lol. Lol. ¿Qué es que es esto? ¿Para probar armas o algo así? Pues sí, práctica de tiro. Recibirás premios si consigues más de mil puntos. Ganarás puntos de bonificación 60 en la cabeza. Una diana... Una diana especial de Salazar podría aparecer si haces varios blancos consecutivos. Si alcanzas una diana de Ashley, se te rezarán puntos. El premio suele consistir en una chapa de botella cada mil puntos. Recibirá chapas especiales tanto si alcanza todas las diana de madera, excepto las de Ashley. Como si consigues más de 3.500. La primera chapa de premio incluye una base especial coleccionista. Recibirá puntos de bonificación por cada hilera que completes en la base de coleccionista. Hay cuatro hileras. Tiene cuatro oportunidades de bonificación. Se pueden ver las colecciones de chapas en las pantallas de llaves y trofeos. Ah. Hostia, no recordaba yo esto. Welcome. Nada más que he leído personalmente. Stranger. Vale, no. Voy a ir un momento fuera. Vamos a ver al buhonero original. Le vamos a comprar al buhonero original. Ahora, de verdad, de True One. Dios, prometo que no recordaba esa habitación. Y no creo que sea un añadido de esta versión porque sí ha sido un añadido. Hijos de puta, habéis hecho mejores modelos y cosas así. A ver, os curra un trabajo. Que paro que nos gastamos nosotros el dinero. Uy, esto tiene pinta de no abrirse. Vale, sí. A lo... Creía que era a lo Bioshock. En plan... Cuando el... A ver si Sadler. Sí, ¿no? Adam Sadler. No, Adam Sadler es un actor gilipollas. Ah, Dios. ¿Por qué tengo el nombre en la punta de la lengua y no me sale la pronunciación? Sandler Coen. Cuando lo del puto Sandler Coen. Vale, vamos a comprarle el primero. Espérate, vamos a recargar. Va a tener espacio, por ese caso. Esto está recargado. Esto ahora también. Lo malo es que tesoros por ahora no he pillado ni uno. Entonces los dos puntos azules son como... Estas de tío o algo así. ¿Eh? ¿Qué? Rucos en la pistola, en la red. El arma antidisturbios. Que es la que recomiendan, pero después no... Sí, recomiendan esta y ya después la Stryker cuando toque el turno. Vamos a ir por la red, obviamente. 24. Chuy, ya tengo 77.000 pavos. Ahí está. 2,5 de potencia, chaval. 2,5. Vale, cadencia de fuego también viene bien. Velocidad de recarga, sí. Y capacidad, pues también. Ya está. Ya está. Vender, creo que no puedo vender nada porque creo que no tengo nada. Ah, bueno, sí, tengo una espinela. Y lágrimas índigo, tengo tres. Bien. La gema púrpura me la voy a guardar por ahora. Por ahora. El arma antidisturbios. Podemos mejorar el daño nada más. Espérate, para comprar no hay nada. ¿Qué es lo que voy a comprar? Maletín, el arma... El rifle. No, tengo 26.000. No me da para el rifle. No. Si compro este no está mejorado, además. Vale, venga. Vamos a guardar y vamos a probar la práctica de tiro esa. La voy a hacer con el ratón, obviamente. Para tener una pequeña ventaja. Ya sabéis, como en Devil Within. Con la puta mierda de esa. La mierda de tiro del Devil Within, una de dos. ¿O sabes dónde tienes que disparar? O disparar con ratón. Fuego rápido. Equipar, supongo. ¿Y ahora entro? Vale, a ver. Vamos a coger... Vamos a coger un par de armas de verdad. Que son mi ratón y mi teclado. Hostia. Hostia, esto apunta... Apunta rarísimo. Tiempo de recarga. Dios, ¿por qué apunta tan claro, compañero? Mira, se mueve ni todo. Maravilloso. Ya digo, no recordaba yo que sí sea esto. ¿200 me lo ha dado por la velocidad? ¿La que le he disparado? 25 al 25, puntuación 2750. Número de premio 3. Bien. ¿Pero qué tipo de premio he ganado? ¿Pero qué tipo de premio he ganado? ¿Y mi premio? ¿O es que tiene como más rondas o algo así? A ver. Lo tal vez con... Con no tener teclado, por si acaso. No, este es el básico. Tengo que fallar, me quita puntos o algo así. 200 puntos. La señora da muchos puntos. A ver, carga. Madre mía. Todo, todo. Ha ido todo a la cabeza. 3.000 puntos. Número de premios, 6. ¿Pero dónde están esos premios? Es mi pregunta. Me ha hecho el mismo juego, ¿eh? No me ha hecho algo diferente. Comprobar. Es aquí. 8 dólares de ranking. Mejor puntuación, 4.000. ¿Pero y mis premios? Tú, bueno de mierda. ¿Cómo reclamo mis premios? Terminar. 6 chapas. Línea de la colección, 1. 15.000 pesetas. ¡Uh! Vale, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Esto como mucho me lo hago yo ahora fuera de pantalla. Parece que lo único que me da es dinero. Dinero que más o menos tiene que comprar el rifle. Eh, eh, eh. Todo planeado. Todo planeadísimo. Eh, rifle es en mi automático. Comprar. Sí, por favor. Y... Ahí lo llevas. Done. Pues esto como siempre, espero que hayan gustado el vídeo. No olvides de votarlo si es así y nos vemos en el siguiente episodio de Resident Evil 4. Adiós.